El Partido Revolucionario Moderno ha decidido, y qué bueno que lo hizo, se dio a conocer un comunicado el día de ayer, en donde se informa que los resultados de las encuestas para determinar cuáles eran los candidatos a nivel nacional, los van a dar a conocer los primeros días del mes de octubre. Eso de una u otra forma es positivo porque baja la tensión en el país. Y nosotros nos enfocamos más en la provincia hermana Espiraval y acá en San Francisco de Macorís. Eso quita tensión, eso baja la presión, eso la baja. ¿Por qué? Porque en este comunicado se dijo que cualquier actividad proselitista que se realice después de este comunicado no tendrá ningún tipo de validez porque ya se están tabulando las encuestas y más adelante se va a dar el resultado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que baja la tensión, se quita la campaña interna, todo vuelve a la normalidad y los distintos actores a nivel nacional lo que hacen es que se enfocan más en la candidatura presidencial. Baja la tensión en las provincias y todos se enfocan en la candidatura del presidente Luis Abinader que es y debe ser lo más importante. Debe estar por encima de cualquier apetencia. Además, si nos vamos a la provincia de Hermanas Miraval, una convención interna del presidente Luis Abinader. El equipo operativo del PRM en la provincia de Hermanas Miraval está del lado del doctor Freddy Fernández. Por ejemplo, ¿cómo usted en el PRM monta una convención para llevar gente a votar? Y usted no cuenta con Elías Polanco en Tenares, con Dani Hernández en Tenares, que son figuras indeterminantes para llevar la gente a votar, para trabajar lo que es la parte operativa en la campaña. ¿Determinantes? ¿Usted puede estar de acuerdo o no? Pero si usted no tiene esa gente para montar los centros, para llevar la gente a votar y con el reto que tiene el presidente en estos momentos, porque no se trata de que el presidente debe ganar, eso no está en discusión. El presidente ganó desde ya. Aquí la meta es con qué porcentaje el presidente Abinader va a ganar la convención, que yo entiendo que tiene que ser con más de un 90. Si no gana más con más de un 90 la convención interna, Guido Gómez Mazara y Ramón Abruquer, que entonces los dirigentes tienen que revisarse. Entonces, lo mejor que se pudo hacer fue ese resultado, darlo a conocer después de la convención interna. Porque, repito, en esta provincia sin ese equipo no se puede. ¿A qué en Salcedo? Imagínense ustedes. ¿Es en Villatapia? Sin Juancho, su equipo, yo es el alcalde, acá con Maireni, Félix, Juan Tomás, todos ellos. No es posible. Entonces, creo que fue una excelente medida que organiza la casa, baja la atención y focaliza a todos en una misma dirección. Aunque yo creo que aquí no habrá sorpresas en la provincia, aquí todo el mundo sabe lo que va a pasar. Hace unos instantes, Félix publicó algo que me llamó muchísimo la atención. No sé si Elías, que esté en él, se tiene alguna información al respecto. Lo que él dijo deja mucho que pensar y que analizar. Lo que él está diciendo es que está definido y que está claro ya. Eso está definido y está claro. En esa publicación él dice francamente que el candidato es Freddy Fernández al senador. Que la alcaldesa se va a quedar como candidata. Y que la boleta está montada. Partiendo de lo que escribió Félix Hiciano, que es diputado, hace unos instantes. Pero vamos a darle tiempo porque ya esto tendrá que formalizarse en los próximos días, amigas y amigos.